Esta es la pregunta de Santiago. Las dosis de calcio recomendadas son del elemental. Gracias Santiago por la pregunta. Efectivamente, las dosis de micronutrientes recomendadas se expresan como el peso de la sustancia elemental. Porque las formas farmacológicas vienen como sales que tienen pesos diferentes y proporciones diferentes de la sustancia elemental. Entonces, por ejemplo, las sales de calcio más usadas como suplementos son el carbonato de calcio y el citrato de calcio. El carbonato de calcio tiene aproximadamente 40% de calcio elemental. Quiere decir que una pastilla que viene de 1500 miligramos contiene 600 miligramos de calcio. Cuando uno sugiere que una embarazada tome un suplemento de 1200 miligramos, esto significa tomar dos tabletas de esas de 1500 miligramos de carbonato. Y el citrato de calcio tiene aproximadamente 20% de calcio elemental, lo que quiere decir que una tableta de 1500 miligramos, como habitualmente viene, tiene solo 200 o mejor 300 miligramos de calcio. Lo que significa que para completar los 1200 miligramos de calcio que se sugiere, debe tomar cuatro tabletas de esas de citrato de 1500. Con el hierro, la forma de hierro también más usada es el sulfato ferroso, que viene por 300 miligramos de la sal y que contiene aproximadamente 20% de hierro elemental, lo que significa que cada tableta de 300 miligramos de la sal contiene 60 miligramos de hierro elemental, que es lo que efectivamente se sugiere como suplemento para una embarazada que no tiene anemia. La dosis de calcio para mujeres con anemia es, o para cualquier persona con anemia, es de 2 miligramos por kilo de hierro elemental, nuevamente. Y la otra cosa es que la mayoría de formas comerciales que vienen de hierro, que vienen en forma de fumarato, de hierro aminoquelado, hierro polimaltosado, la mayoría de ellas tienen 100 miligramos de hierro elemental por tableta. Bueno, Santiago, muchas gracias por la pregunta, por comenzar la publicación, por estar pendiente del contenido y bueno, hasta pronto.